bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo la segunda parte de cómo empezar en arc donde aprenderemos a construir también por knockout además de tips y secretos para ser un prom así que empecemos vale en el vídeo pasado aprendimos los conceptos básicos ahora apenas llegamos a nivel 4 y 5 podremos aprender nuevos engramas para construir estructuras de paja el cimiento es lo más importante ya que sobre este se va a construir todo y la mayoría de las cosas sólo las puedes poner sobre cimientos para hacer una casita básica vamos a necesitar marco de puerta de hecho pared y la puerta obviamente vamos a necesitar bastante fibra madera y paja que ya sabe los trucos para sacar más de cada uno cuando construyes es muy probable que tiene rápido de peso entre materiales y estructuras así que a veces te va a tocar tirar algo al piso para poder caminar no te preocupes que tienes dos minutos para volver a recoger eso que tiraste podemos acomodar cada estructura en un espacio de la barra para que sea más cómodo construir y empezamos por el cimiento con el marco las paredes y el techo que puede ser un poco difícil de poner y al final la puerta y ya tenemos nuestra estructura puedes hacerla más grande si quieres o modificar más adelante la paja resiste muy poco pero podrás ir cambiando la conforme avances si tienes vallas moradas en tu última ranura y te ataca un pego maxtax es probable que se tame si no quieres puedes poner vallas blancas pero nunca nunca salgas sin vallas en tu última ranura sino estos bichos se robarán cualquier cosa al azar de tu inventario y huirá teniendo que matarlo rápido para recuperarla o la perderás para siempre al nivel 6 ya podemos hacer el mortero el cual no sirve para hacer fósforo y narcóticos para el mortero necesitamos piedra y piel y este solo se puede poner en cimientos este también tiene su propio inventario donde tendrás que arrastrar las cosas para poder crecer las ahí para el fósforo necesitamos piedras y sílex una forma rápida de subir de nivel es craftear muchos narcóticos pero sólo te servirá en niveles bajos los narcóticos te servirán para domesticar vinos por knockout y para este necesitas vallas negras y carne podrida la cual aparece cuando se acaba la duración de la carne fresca pero hay un truco si separas la carne fresca de uno en uno esto se pudrirá más rápido y te dará toda la carne podrida de una cuando se termine su tiempo al nivel 9 podemos aprender las boleadoras las cuales servirán bastante para matar o domesticar criaturas medianas ya que al darle a una criatura con ellas la inmovilizará por un tiempo lo suficiente para matarlo con un hacha o dormirlo con un garrote yo las uso para matar y así obtener más carne que se traduce también en más narcóticos ahora esto es algo básico pero muy importante si quieres cruzar un río fíjate primero debajo del agua que no haya piraña ya que estas son muy rápidas y te quedarás completamente indefenso mientras nadas al nivel 10 ya podrás craftear un arco y flechas que te servirán para matar a distancia en caso de que no quieras arriesgarte mucho con este las tortugas serán presa fácil ya que no te podrán alcanzar recuerda siempre darles en la cabeza para hacerles más daño de estas podrás sacar queratina en la cual te servirá más adelante para otros crafteos ya tenemos garrote boleadoras y narcóticos ahora podemos empezar a tamear a dinos por nocaut uno de los primeros dinos que yo te recomendaría tamear es el parasaurio por su utilidad y facilidad empezamos lanzándole las boleadoras y luego lo agarramos a garrotazos en la cabeza hasta que quede inconsciente puede que debas reparar tu garrote en el proceso pero si tiene los materiales en el inventario basta que le vuelvas a dar al botón de ese slot y se reparará automáticamente debes tener cuidado de no darle golpes de más o perderás la efectividad una vez dormido abre su inventario y verás cómo baja su comida e inconsciencia lentamente si le metes alguna comida que le guste se empezará a tamear al ser herbívoro lo mejor es darle vallas moradas ahí ves cómo va subiendo poco a poco la barra de domesticación pero si la inconsciencia baja cero perderás el tameo y para que esto no pase podemos forzarle a comer vallas negras o narcóticos siendo más efectivos estos últimos aquí los pasamos y si le damos consumir de su lado verás cómo sube la inconsciencia con las vallas también funciona pero es poco lo que sube una vez sube toda la barra de domesticación quedará tameado y ahora podremos hacernos la montura de parasaurio que puedes aprender en tus engramas ahora sólo se la equipamos abriendo su inventario y arrastrándola al slot de montura ahora nos podemos subir a él y cabalgar a nuestro nuevo dino una de las mayores utilidades del parasaurio al iniciar es que con éste puedes sacar muchas vallas de los arbustos con lo cual te será más fácil sacar narcóticos recuerda que los dinos también suben de nivel y por lo tanto les puedes dar puntos en sus estadísticas en este caso como lo usaré para sacar vallas le aumentaré peso otra criatura que puedes tamear a nivel bajo puede ser el vino lo cual necesitarás darle carne ya que éste es carnívoro y deberás pegarle en la espalda ya que al ser agresivo éste te morderá si intentas pegarle en la cabeza ten cuidado de que haya otros hilos cerca ya que podrían atacarte y podrías tener problemas este mismo método se podría utilizar con raptor si te sientes muy afortunado si juntamos nuestros dinos cerca de un listro saurio y lo acariciamos éste les dará un bus pasivo de experiencia y poder repetirlo cada cinco minutos ahora tenemos todo lo necesario para hacer muchos narcóticos lo cual nos ayudará a subir más nivel y estar listos para pasar a la era del hierro una vez lleguemos a nivel 20 podremos desbloquear la forja la herrería y las herramientas de metal en nuestros engramas al nivel 21 desbloqueamos la flecha tranquilizante que nos ayudará a no pierden a distancia y al 24 desbloqueamos las estructuras de piedra para poder mejorar nuestras casas debes tener cuidado con el uso de puntos ya que entre más subes deberás priorizar mejor las cosas quieres para pasar a la era del hierro vamos a necesitar construir una forja si hiciste tu casa más grande que la mía tendrás espacio dentro si no deberás expandirla si vives en un servidor pvp no es buena idea tener una casa en la orilla de la playa ya que suelen ser las primeras enceras saltadas y antes de expandirla deberás planear en mudarte a alguna zona más escondida vale ahora para hacer la forja se necesitarán de los mismos materiales básicos que hemos estado usando ponemos nuestra forja ahora entre todo lo que debimos haber minado nos debió haber dado metal el cual ponemos en la forja con madera la cual será el combustible y la encendemos después de un rato nos dará nuestro primer lingote de hierro usando dos de mineral de metal para crear nuestra herrería y las herramientas necesitaremos más así que debemos salir de expedición a buscar menos de metal las cuales suelen estar en lugares altos o en cuevas pero estas son muy peligrosas aún aquí te dejaré un mapa con las menos de metal en la isla debes tener cuidado con los enemigos agresivos estando en una montura estarás más seguro pero recuerda que no es inmortal y si ves otros dinos correr significa peligro las menas de metal se diferencian a simple vista por ser brillosas y con un color dorado aplicamos tanto como pueda cargar nuestra montura por algo le subimos peso y volvemos a nuestra base podemos hacer todos los lingotes posibles esto llevará un tiempo y el carbón producido lo podemos volver pólvora con fósforo y carbón en el mortero si ya aprendiste el engrama cuando tengas cinco lingotes ya podrás hacer la herrería donde podrás hacer tus herramientas de metal y si alcanzas el nivel también la ballesta la cual será de mucha utilidad tanto para matar como para tamiar lo siguiente será hacer una estructura más avanzada y pasar la era moderna usando electricidad pero eso ya será un tema para el futuro si quieres aprender más sobre domesticación aquí te dejaré una guía definitiva donde explico todo para que puedas tamiar cualquier vino ya sabes que si el vídeo te gustó puedes darle like y suscribirte para que no te pierdas los vídeos aumenta que más temas te gustaría que trajera en próximos vídeos gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo vídeo no 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 Gracias.